¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Hoy os traemos un vídeo muy interesante con la nueva serie que ha salido de bustos, ¿vale? De Green Staff. Entonces vamos a combinar las dos cosas. La serie de bustos que ha sacado Green Staff ahora mismo y cómo pintarlos fácilmente y que queden bonitos. Así que no os perdáis el vídeo. Aquí tenemos el busto seleccionado. Vamos a trabajar muchísimas cosas en este busto. Va a ser una serie de vídeos, ¿vale? No nos da tiempo hacerlo todo en un mismo vídeo porque sería un poco locura, ¿vale? Bastante locura. Entonces vamos a trabajar las capas, vamos a trabajar el pelo, los no metálicos del arma... Vamos a hacer muchísimas cosas, ¿vale? Hoy va a tocar la piel. Lo primero que vamos a hacer va a ser la piel y trabajaremos ya alguna cosita más. Pero sobre todo hoy nos vamos a centrar en la piel, ¿vale? Deciros, primero lo he dado una imprimación en negro mate, ¿vale? De aerógrafo y he marcado las luces principales. La cara que quiero que se vea es esta de aquí, ¿vale? Como podéis ver todo lo demás está en penumbra. De hecho la parte de atrás que prácticamente no va a estar muy, muy, muy pintada también. Está bastante oscura porque lo que quiero es que la luz, el foco venga de esta parte, ¿vale? Después todo este lado de aquí va a ir con la luz ambiental en color verde como si estuviese en un bosque, ¿vale? La piel, pese a ser elfo, no la voy a hacer excesivamente pálida porque después voy a trabajar otros colores muy oscuros también. Entonces no quiero que parezca que la piel sea un faro radiante entre la muchedumbre, ¿vale? Pues más que nada porque sé que más de uno dirá que los elfos no son tan oscuros, tan tal, pero bueno, en este caso ya sabéis por lo que es, ¿vale? Será una piel clarita pero no va a ser la típica piel de elfo, paliducha, traslúcida prácticamente, ¿vale? Voy a empezar la base de la piel con el Blue Simples, ¿vale? Que es un rosa con bastante rojillo, es bastante oscuro y esta va a ser nuestra base para la piel. Así que nada, vamos con ello. Continuamos con la piel, ¿vale? El siguiente paso que voy a hacer va a ser marcar con el pincel porque después sí que haremos los lavados con el aero y haremos un poco más las sombras y todo, ¿vale? Pero sí que voy a hacer ahora más lo del contorno, ¿vale? De la cara. Voy a marcar las sombras donde van mucho más marcadas las sombras, ¿vale? Que son sobre todo la zona de aquí del puente de la nariz, ¿vale? La zona de los pómulos, la barbilla. Va a ser nada, unas ligeras líneas de un color un poquito más oscuro con la base que tenemos para reforzar un poco más las iluminaciones, las facciones de la elfa, ¿vale? Entonces nada, con una gotita de sangría red, que es un color así rojito, está bastante bien. A mí me gusta bastante usarlo para las pieles. Mezclado con el Blue Scene Flesh, ¿vale? Que es el que estábamos usando de base. Hacemos esas pequeñas líneas para que nos dé el aspecto pues de una cara mucho más marcada, ¿vale? Para que veáis aquí que he gastado un poquito de sangría red, ¿vale? Y que veáis el color como es, que es ligeramente más rojo que el otro, pero tampoco excesivamente rojo que no queremos ahí que se nos marque demasiado, ¿vale? Y nada, hacemos unas pequeñas líneas en las zonas donde queremos reforzar la sombra. Aquí también queremos. Ya las tenemos marcadas, ¿vale? Estas zonas, ya os digo, prácticamente en cámara ni se aprecia porque son líneas muy, muy finitas, pero que sí que nos va a servir bastante para después marcar el contraste, ¿vale? Ha sido sobre todo pues en las zonas más oscuras y después lleva aquí en la zona esta del ojo una cicatriz, ¿vale? Que le llega un poquito desde la frente atravesando el párpado hacia abajo que también se ha demarcado un poquito, ¿vale? Lo podéis ver, pero nada, muy, 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 muy sutil, ¿vale? Y ahora vamos a ir con las primeras iluminaciones, ¿vale? Para ello vamos a mezclar el Blue Scene Flesh, que es el que hemos usado con la base y vamos a ir añadiendo poquito a poco el Benflesh, ¿vale? Os dejo aquí para que veáis las mezclas. Siempre se me obstruyen a mí. A ver, ahora aquí con esto sobra. Y vamos a ir haciendo una mezcla pues de 50 a 50, ¿vale? Que vayáis viendo un poquito. Aquí, un poco más. Vale, y poco a poco iremos subiendo las tonalidades. Yo sí que le pongo un poquitín de agua, de cine, lo que queráis para que no esté tan, tan, tan espesa, ¿vale? Y vamos a ir iluminando, ¿vale? Acordaros que según qué zona queráis iluminar, pues vais a tener que darle un poco más o menos, ¿vale? Aquí la zona que más nos interesa va a ser esta de aquí. Entonces aquí iluminaremos un poquito, pero vamos, lo justo, ¿vale? No queremos pasarnos de iluminación porque esta zona va a ir con otro tipo de luz, ¿vale? Y acordaros que no os preocupéis si hacéis lo de los parches que después con el aero se va a solucionar. Seguimos, ¿vale? Ya veis, hemos podido iluminar. Ahora sí que vais a poder apreciar un poquito más la línea que os estaba comentando, ¿vale? Conforme vayamos iluminando, pues se va a hacer muchísimo más visible todo esto que os estoy comentando, ¿vale? Por el contraste únicamente. Y ahora pues vamos a añadir un poco más del Elven Flesh, ¿vale? A nuestra mezcla de antes. Para que sea, pues, mucho más clarito, ¿vale? Y el mismo proceso. Esta vez no vamos a coger tanto trozo, ¿vale? Antes sí que nos interesaba tapar bastante lo que era la capa base, no del todo, pero sí que lo suficiente. Y ahora sí que nos vamos a centrar más en las partes que van iluminadas, ¿vale? Entonces, según donde lo queráis iluminar, en mi caso pues se va a ser aquí, esta zona de aquí, que es donde va más la luz, ¿vale? Pero acordaros, no tenéis que iluminarlo todo igual, 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 porque si no, no vais a poder conseguir ese contraste, ¿vale? Entonces, taparíamos, ¿vale? Para que veáis. Así. ¿Vale? Que podéis ver que aún se ve la otra capa de abajo que hemos echado, ¿vale? La capa base y también esta nueva, ¿vale? Vamos a hacer por parches. Y no os preocupéis que después con el aero esto ni se va a notar, ¿vale? Pero sí que es muy importante que cojáis bastante trozo a la hora de iluminar. Tampoco os paséis, pero vale la pena que cojáis más trozo a que os quedéis cortos, ¿vale? Y ahora la última iluminación se la vamos a dar con el Elven Flesh y el Golden Cream, ¿vale? He puesto aquí un poquito de Golden Cream. Vale, vamos a coger más trozo del Elven Flesh. Y ya las últimas luces las daremos con el Golden Cream, pero que serán, nada, cuatro puntitos. Vale. Y mismo pasó que la anterior, pero como siempre cogiendo menos trozo, ¿vale? ¡Gracias! Así es como ha quedado Le he dado unos últimos toquecitos ya finales Con el Golden Cream, ¿vale? Donde veáis Después de todas formas del lavado con el aero Probablemente nos toque recuperar algún tono Alguna cosita, ¿vale? Pero bueno, más que nada Pues para forzar la iluminación, ¿vale? Nos va a quedar la piel así, ¿vale? A parches No os preocupéis porque ahora con el aero Lo vamos a solucionar Voy a usar la aguja del uno y medio, ¿vale? Para tener un poquito más de control Y los colores que he usado para fundir Van a ser el Sangria Red Que es el que hemos usado antes Un poquito mezclado con el base Para hacer esas líneas que veis, ¿vale? Y el Elvenflex, que ha sido uno de los colores medios Que hemos usado, ¿vale? Para conseguir igualar los tonos Se os quedará este color Para que veáis, ¿vale? Le he echado un poquito de thinner Para que esté bastante diluido Y nada, va a ser dar pequeños toquecitos, ¿vale? Unos pequeños toquecitos Poco a poco E iremos hundiendo, ¿vale? Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! La piel ya la tendríamos terminada, ¿vale? Sí que le daríamos unos últimos retoques ya Digamos de las zonas de más luz Que me he comido un poco con el aero Pues de aquí y tal Pero la verdad es que ya la piel estaría, ¿vale? Podéis ver el efecto de aquí Que es mucho más oscuro, más clarito Y lo último que nos queda es la luz ambiental Que le vamos a querer dar un poco aquí Por esta zona, ¿vale? Del bosque, ¿vale? Voy a usar el color Forest Green Muy diluido También con el aero Para darle, nada Unos toquecitos muy, muy, muy pequeños Con el aero, ¿vale? Solo en la zona de la cara Después ya iría todo lo demás El pelo, las capas, tal Pero vamos, en estos momentos Esta parte de aquí baja Que es la que nos va a interesar Y ya estaría lo que es la piel, ¿vale? Deciros He pintado todo lo demás, ¿vale? Las demás bases Que me da igual que se ensucien ahora Porque no las voy a trabajar Pero más que nada Para ver también cómo quedan los colores Y poder orientarte un poco mejor, ¿vale? A la hora de pintarlo Pues nada, le doy el último toque Con el Forest Green Lo tengo aquí ya Ya os digo Unos toques muy, muy, muy ligeros ¿Vale? En las partes bajas Es para darle ese aspecto Como que está en el bosque ¿Vale? Ahí lo tenéis ahí abajo Prácticamente que no se aprecie mucho Después ya cuando esté la mini terminada Sí que le daré del todo Pero bueno Básicamente es para marcar un poco Que sé que ahí va a ir ese color Muy bien Pues chicos ya lo tenéis aquí El tutorial de cómo pintar la piel en un busto No os perdáis la siguiente parte Que irá la del pelo ¿Vale? Muchísimas gracias Y cualquier duda Comentario, sugerencia Lo que sea Ya sabéis Lo tenéis en los comentarios Un like siempre ayuda muchísimo Y si os ha gustado Os va bien Pues compartirlo Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!